Estamos organizando para el 16 de noviembre una maratón, que en realidad no es una maratón de las tradicionales, porque hay circuitos de un kilómetro, de tres kilómetros, de diez kilómetros, para que puedan participar todos los porteños, las porteñas, todos los ciudadanos, todas las familias que quieran, simplemente para manifestarnos por la necesidad de que haya diálogo respecto de Malvinas. Se están cumpliendo el próximo año 50 años de la resolución de Naciones Unidas, la 2075, que convoca a los dos países al diálogo. Reino Unido y la Argentina los convocan al diálogo. Hace 50 años que Reino Unido mira para otro lado, que no reconoce esta necesidad de diálogo, y lo que vamos a mostrar, a través de la participación de la familia argentina, es que estamos todos convencidos de que las Malvinas son argentinas, y que es necesario retomar ese diálogo. El cierre de la jornada va a ser un espectáculo artístico con distintos cantantes, Víctor Heredia, Leon G, entre otros, que se han comprometido siempre con esta causa, no es una causa de hoy, siempre han participado, y esperamos que todas las familias también puedan disfrutar. Yo los felicito a Daniel y a todo el equipo, porque todo lo que hagamos, por un lado, para agradecer, agradecer a aquella generación de jóvenes que fueron allí, que lucharon, a todos los que dieron la vida, creo que es un reconocimiento y un recordatorio constante. Y viste, cuando uno va corriendo, el pensamiento actúa de una manera particular, y yo estoy seguro, seguro que todas esas familias, en un punto, en un momento, vamos a estar recordando aquellas vidas preciosas que se nos fueron. Y también acciones, desde la cultura, desde el deporte, desde la paz, podemos hacer mucho. Yo creo que eventos como estos nos ayudan muchísimo a reivindicar, una vez más, nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Nosotros, el deporte como una herramienta de encuentro, el deporte como una herramienta de convocar a la familia, en algo muy particular, recién decíamos, el reclamo a través de la paz y del diálogo de lo que es estas Islas Malvinas que tanta historia tienen los argentinos, y lógicamente con el reclamo de soberanía. Así que, convocar a todos, que seamos cada vez más los argentinos, que tengamos la convicción, que a través de este camino de paz, de diálogo, la podamos recuperar. Y sigamos luchando los argentinos, haciéndonos escuchar en el mundo por algo que realmente es justo, y que busca los mejores caminos a través de la paz y el diálogo. Para los que amamos la paz y los que queremos la paz, esta sensación del deporte, el encuentro, la paz, y sobre todo, bueno, como recién decían, el diálogo, los que amamos la paz, las Malvinas son nuestras, son muy nuestras, serán nuestras para siempre, pero el único camino que aceptamos y reconocemos, inclusive porque mi generación la padeció, es el de la paz. Por eso este encuentro es fantástico, aplaudir, 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 y estamos, vinimos para eso, sobre todo para aplaudir un emprendimiento que tiene que ver con mantener firme la convicción de las que las Malvinas son argentinas, firme el abrazo sobre los excombatientes y los que dejaron la vida, y muy firme también el requerimiento y la ansiedad de diálogo por siempre. ¡Gracias!